Hola cracks, espero que jamás serán adictos al crack y es que verán me encontraba navegando por internet buscando el atrapamosca 5000 mejorado 4.0 y decidí unir a los tres grandes, a Luisito Científico, Luisito Luisitoix y a Luisito Momasos Memerengues y es así como nace este video y chicos verán, vamos a retirar momentáneamente, temporalmente lo que es la nariz de Sonic en los ojos y pondré esta base de color piel para poder ubicar la cara de Luisito, de El Pillo luego colocaré la nariz y mejoraré los detalles, haré los orificios nasales y empezaré a definir lo que es su boca luego de esto ya lo que viene es empezar a colocar lo que es su lengua y una pequeña línea de color rosa que va a simular sus encías luego de esto colocaré por encima una línea de color blanco para poder modelar sus dientes y ya lo que quedaría es ubicar sus labios listo y con una línea de color azul ya ubicaremos o colocaremos lo que es su bigote su gran bigote de esta forma le ubicaré unos cachetes porque me quedo muy flaco entonces colocamos una línea en el costado izquierdo y una en el costado derecho y ya empezaremos a ubicar lo que es la base de sus ojos luego unos puntos de color marrón o café y unos pequeños brillos con plastilina de color blanco por encima de esto ya empecé a colocar lo que son sus párpados su párpado superior y le colocaré puntos de color negro para simular sus iris ya lo que viene es colocar la base de sus cejas y sus cejas de color azul y le colocaré unos pequeños crespos por este costado y pintaremos la nariz la punta de la nariz de color negro y es así como terminamos a Luis Sonic a Luisito Comunica fusionado con Sonic espero les haya gustado chicos un poco de humor espero los fans del Pink Pollo no se vayan a ofender es una gran escultura espero les guste deja en la cajita de comentarios cuál es el aspecto que más te gustó si te pareció chistosa si te pareció agradable si se parece al Rey Palomo nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo video se les quiere mucho bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!